Vamos a arranquemos. Hacemos las pruebas y puyos, le sube, tomo cositas porque tenemos algo interesante porque es miércoles y vas a conocer la vaina de la hedionda. Ay, ¿quién es esta? No, Jail, la demente. La demente. La hedionda no, la loca. La demente que ya tiene que estar hedionda ahora. Esta tiene sabores a internacionales. ¡Dele espectáculo! El alfa estaba dando pelo en el juego de balón sexto anoche, mi amor. Ay, sí. Sí, no, y feliz. Calva, y trenza. Pero no me gustó algo. Estaba dando cachucha, estaba dando cadena. Él fue solo, él tenía que llevar a su esposa, como hizo Noel, claro. ¿Y él te ha dicho a ti que quieres salir con esa mujer? No importa, él es casado, él tiene que llevarla. ¿Y eso no significa que ande con una madre? ¿Y a ti qué te importa también? Déjame opinar. ¿Cómo dice mi bachata favorita? Digo en una jaula, tío. Anda, pa' el diablo. Él está trabajando. Con de todo y sin a march. ¿Quién preguntó por qué fue solo? Yo. Tengo la respuesta. Dime. Le regalaron la entrada, mi amor, y no tenía la otra comprada. Fue solo. Díaz, pero él no está. Pero tú sí eres chimoso. Pero si compré un zapato, es que de 350 mil dólares. Eso no significa que no tenga el dinero, pero... Quizá no había boleta al lado. Eso es por invitación. Es por invitación. Podería quitarle el maldito traje al muñeco y meter a la esposa ahí a entrar con la esposa. Exactamente. Viste que ahora lo dijiste mejor. Y es por invitación, porque el área donde él está es la más privilegiada. Él tiene allí a los jugadores prácticamente enfrente. Eso es que el primer balonazo se le va a pegar en la cama. Se le pega a él, exactamente. Además, ustedes saben que el alfa tampoco le gusta exponer mucho a su esposa en lugares públicos. Y me parece muy bien. Muy bien. Entonces, el hecho de llevarla y ya empiezan las comparaciones, que Anuel, que toco una foto de ella aquí, que todo eso. Me parece muy bien, porque la mayoría de los urbanos entendieron el error que cometió Moza la Parra. Estos sabores en partidos de béisbol, de fútbol, de lo que sea, le suman mucho a los cantantes urbanos. Sí, claro. Fíjate que había muchos el domingo con la Fórmula 1, donde también estaba Santiago, estaba muchísima gente allí disfrutando de la Fórmula 1. Me parece bien, me parece bien que se disfruten, que se entretengan. Y aparte de todos esos deportistas, se identifican mucho con un artista. Entonces, a la hora de ellos tener una participación o que hay un tiempo libre, ellos piden la música de estos, y eso también es una buena payola para los artistas. A ti también te gusta el deporte, porque ya veo que tienes dos pelotas. Bueno, continuamos con las redes. Y Puyo Alta. Para André no irlesos y mencionar a Yaelín, porque Yaelín es el pan nuestro de cada día. Bueno, una que digo, no más pelucas en mis shows, no confeti, nada que tenga que ver con la colombiana. Resulta que no tiene moral para exigir eso, porque ella fue chica al estilo Karol G. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No te digas que tú tienes las pruebas en el mar. Ahí está volviendo Karol. Ahí está linda Karol en esa foto, qué linda. ¿Qué tono de azul es ese? ¿Azul celeste? Ese es como aqua. ¿Azul aqua? Sí, como aqua. Azul aqua. Sí, muy nice, me gusta. Mira, se ve muy linda, Karol G. Hasta tiene una mujer muy bonita, muy dulce. ¡Ay! Sí, yo recuerdo cuando ella era como los Pokémon, así que tú le dices, que se ponía toda la peluca del mundo. Cuando ella andaba en competencia con Yael. Exacto, yeah. Que a Yael se la ponía azul, a Yael se la ponía azul. Y después rosada. Que por cierto, el Bagre, mi amor, se ha puesto una peluca. El Bagre no, señor. Rosada. ¿Quién es? Tiana. Tiana Ramírez. ¿Quién es? La mujer de la verruga. Ah, el Bagre. Lo que pasa es que si le decimos Tiana, nadie se le decimos Bagre. Ah, la mujer de Roche. Anda, y la puso rosada también. Ay, señores, chance. No solamente ella se la ponía. Todas querían ser Karol G. La perver. Pero de todo me gusta Maya y Lin, porque la otra parece como una cascada. Sí, como sí. Entrego atrás y lo voy a preparar para el jueves de TVT. ¿Cuándo es jueves? Mañana. Sí. Las que la usaron azul también está. Jen Quesada. Sí. La pomposa. Sí. Candy Flow. Sí. La insuperable. Sí. La materialista. La amiga de Alexandra. ¿La del salón? La del salón, sí. Daniel. Mañana yo debería echar cuento porque he peleado con Janina. ¿Qué? Y además, la última en usarla, Jenny García. Es así. Todas quieren ser Karol G. Mañana la ponemos todas. Sí, claro. Vamos a hacer las breves puñudas con la perversa, que ya vieron. Hay un conato de ella también, que sigue haciendo sus videos y muestra que sus chapas no vibran. ¿Oye? ¿La de quién? ¿Cómo dice la canción de la materialista? Las chapas que vibran. ¿Te gusta las chapas que vibran? Estas no vibran porque estás frisadas por la faz. Quizás por el drenaje que ella tiene metido por ahí. Pero venga, que esos videos son viejos. Ella ya tiene un mes con ese dren. Ella se operó el jueves santo. Pero es que un dren durante una semana, mi amor. Mi amor, tú no sabes si tiene mucha sanguaza ahí. Ella grabó en un día, hizo mil videos y lo va subiendo. Estaba aburrida en su casa, la pobre. Exactamente. Estaba aburrida en su casa, la pobre, y no le quedó de otra. Esto me recuerda mucho. Pero quiere desagradar el drenaje lleno de sangre. Sí, sí. Es que es así, Ali. Es así. Esto me recuerda mucho también cuando se recién operó Ronnie Jiménez, que no se le ven las cirugías. Es el que se opera más y que no se le notan. Que también comenzó a subir muchos videos con fajas. Sí, yo no entiendo cuál es la razón que la gente se pone como creativa a subir la foto como en fajas, que se le vea un poco eso mismo, que se vea la fajas todo sucia, porque yo no entiendo cuál es la necesidad. No, pero la de ella no está sucia. Estoy diciendo en otro caso hipotético, porque hay gente que da para eso y más. Ella ya se hace la tética. El cuerpo le queda espectacular y creo también que se ve natural. Hasta ahora está bien, pero lo que pasa es que se desesperan, se quitan la fajas a los dos o tres días y se vuelven un revoltillo de huevo y tomatito. ¿Sabes por qué se va a durar todavía? Porque no se ha hecho los senos. Cuando monte los senos, ahí se va a hacer hechas tinta de oro. Claro, claro, claro. ¿Y tú estás diciendo que yo me veo hecha? No, hecha no arremendada. Dima, ponchala por favor. Óyeme lo que te... De pie a cabeza, hámele un paneo, mi amor. A Verónica Batista. Dale, dale, déjame echarme pa' acá, espérate. No estás diciendo que yo me veo hecha. A ti te dice... Ábre la mano. ¿Por qué te dice que rompe cabeza? Yo no he sabido. ¿Por qué, Ali? Ay, mírale la... No, no me hagas mano, mi amor. Que eso es para que compre la virginidad, mi mía. Ay, mi amor, déjame aprovechar, mi amor, este... Y la vuelta, la vuelta, y la... Ay, cargánele de la perversa, mi amor. Esther, dile a Esther lo que te dije. Esther, Esther collection, mi amor. Yo quiero uno color... Ay, que la pitoniza, que me dice quién la maquilló, me maquilló. Y Dania hoy, make a Dania. Pero, pero, espérate un momento. Puedo hacer la mención por ti, mientras tú la ponchas. Ponchala ella nada más, que yo voy a hacer una vez. Esta chica, mueva de paquete. Puede ser suya, aquí en su programa, los dueños del circo. Joven y de poco uso, muy bien recomendada. Ella cocina y friega los trastes. Ella es Verónica Matista. ¡Ah! Y es virgen, ya sabes. Espérate, ni David, necesitamos, por favor, porque hay que ser equitativo. A lo mismo con Paula. Ay, que... Paula, hoy yo no puedo decir, ¿quién me maquilló? Vamos a ver, vamos a ver. Estas chapas nuevas de paquete. Puede ser suya, aquí en su programa. Los dueños del circo. Te cocina moro, te fiega y en la noche te pilonea. Pero, 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 ¿qué carne hay? ¿Qué es lo que? ¿Quién es que cocina el moro? ¿La chapa o ella? La dos. Esto es trozos. Claro, porque cuando yo estoy cocinando, yo lo voy moviendo. Tú eres loca. ¡Qué perra! Esto fue parte de la breve de Pujula. ¡Exacto! ¡Ok, pero ya...